Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un vídeo más de mi canal En esta ocasión vamos a ir a entregar las despensas que hicimos No les miento, son dos días después, no nos alcanzó ese día para entregarlas Pero como dice el compito Alfredo, nada es imposible Vamos a entregar esas despensas, vamos a ver la relación de la gente Vamos a recoger a los compañeros y a echarle, vámonos Amigos estamos haciendo una encuesta aquí porque el bordoque insiste y quiere que la gente sepa ¿A quién se parece? Pregúntale mijo, a ver qué se dice Dile a quién me parezco mijo, dile ¿A quién estaba yo cantando? Ah, yo no sabía eso, estaba cantando, ¿por qué estás cantando mijo? Y es que te quiero Ah, no, mija Que vino el de hoy a decirles que cantaran según Vicente Fernández Ni se sabía ni una ¿Te ibas a volver famoso, güey, ese día? ¿Sí te vieron en tu casa, güey? ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? No, mames, que estás bien pendejo, güey, no cantaste nada ¿Para dónde? ¿Para el bote? ¿Para el bote? ¿Vas para la grande, papi? ¿Y a ti quién te puso furcio, mijo? ¿Ah, este güey? No, mames, que estás bien pendejo Yo no le puse al furcio Pero yo te puse así Pero ¿por qué? ¿Por qué furcio? No sé, yo no le puse al furcio, no Oye, güey, de veras, ya me dijeron que otra vez me pusiste el marrano Y te pasas de lanza, güey ¿Qué iba pasando yo? ¿Qué iba pasando yo? Y le dijiste Oye, el patrón, vamos a ponerle el marrano Y me pusiste el marrano, güey Y luego, 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 a echar sus indirectas, haciendo botas Ah, la estoy echando directas al botas Estamos igual, güey, no manches Aquí saliendo del aeropuerto Venimos de un evento, este ¿Venimos de un evento, no, güey? ¿Venimos de un evento, no, güey? ¿Qué pasó, qué? No, todo bien Todo bien, todo bien Todo bien, no el pedo Te apareces acá como escuelta, güey ¿Cuál es la 7, güey? Ah, sí La 7, parece a Chacalito ¿Cómo se llama ese, güey? Papi Chacalito Papi Chacalito Moneda, mijo, a ver, moneda acá ¿Ya no moned, mijo? ¿Por qué, güey? Acabaron las dos de allá, güey Hace daño Hace daño Las burronas, güey Las burronas se mueren Se me acabó mi lata ¿Por qué ya no moned, mijo? Se me acabó mi lata Se me acabó mi lata, güey Y ahora sí, que es un puñal Saluda, gordita Me alegra ¿Cuántos años me llevan poniendo? Uno, dos, tres No, de morro sí me cascaba ¿Para qué te digo? ¿Para qué te digo? Que no, sí, sí, ¿no? Para ti te voy a decir que no, sí, sí ¿Entonces qué monas prefieres, mijo? Guayaba Guayaba, tamarindo No, no, no De choconoscle Unas de exóticas, mijo Las de nopal con espinas, mijo Café ¿Presas con crema algo bien, verdad? ¿Presas con crema? Sí, pues que vas a hacer algo, güey ¿Se va a hacer con crema? Me aguanto ¡Me aguanto! ¡No, monea! ¿Presas con crema no? Mi pedo La vida sigue No, güey, güey Si no hay fresas con crema se espera Me espero, papá, ¿y no? Digo, nada más El chiste que no tiene nada De por sí estoy verga, a ver No, no, ni se ve Ni se ve, güey, casi, ¿no? A ver, a ver, ¿por qué? Ah, güey, no se ve Algo de la tueste ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Dile Rayetonero Rayetonero ¿Qué fue así? Nada más Es como Maluma, ni que fueras No mames, güey ¿Cómo adivinaste, mijo? ¿A qué se parece? Ah, güey, vos, sí Sí, sí, su amor Te dije, mijo Ah, güey, biche bodoche Ah, güey, fúuuh ¿Qué haces, mijo? ¿Qué te estás robando, güey? ¿Qué te estás robando ahora, biche bodo? No manches, güey Yo sé que te estabas guardando algo, mijo Creo que ya le estabas sacando el disco duro al Ledbox, güey Ese, güey Bueno, amigos, vamos ahorita Rumbo por las despensas La verdad las tuvimos que No les voy a mentir Tener es el único carro que tenemos ahorita Y andamos bajándolas, subiéndolas Haciendo un relajo Ya pasaron dos días No hemos pedido a entregarlas Por muchas razones Me sentí mal un día Y el otro día Porque se nos confundió la camita Ya no pudimos ir Y no cabíamos Pero dice el amiguito Alfredo Que nada es imposible Y hoy vamos a rentar un Uber Para poder ir a entregarlas Y vamos a ver cómo nos va Acompáñenos Pues amigos, vamos llegando aquí Aquí al lugar de Donde le digo De las despensas Pero ahora no veo mucha gente Van a venir los cartelones A ver si de aquí al lado están Para apoyar Y venirle a hablar también A este señor Que está solo aquí atrás Vamos a darnos la vuelta Y nos vemos Así harían Ahí están Vamos a ver ahorita Cuántas familias son Vamos a ver Las familias que estén Son las familias que vamos a dar ahorita Aquí también Podemos dar a los de las nueces No estábamos a ver Los amigos Vamos llegando aquí Con los amigos de la feria Son tres familias los que están Vamos a mandárselas a un uro Y vamos a ver qué anda Vamos a bajarlas El de allá es aparte ¿verdad? Ah bueno Tú llévenla Tú llévesela ¿Tú llévesela de allá? No, no, es el Ah, es el Ah, es el Ah, entrégale su despensa Gracias, eh Gracias ¿Estás dormido amigo o qué? ¿Tienes sueño ahora? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¿Tienes unos dulces? ¿Cómo te llama? ¿Tienes unos dulces? ¿Aún los lobores? Entréganse Ahí está amigo Unos dulces, dale uno Y un yogur wey No, pero son cuatro niños ¿no? ¿Dónde están los demás? Ahorita que los otros Ah, bueno ahí están tres bolsitas Ya sí, nomás tres bolsitas Y mejor le vamos a darle ¿Tienes unos dulces amigo? Unos yogures Ah, ya tenemos unos yogures Ahí está Gracias, eh Luego Le doy unos yogures amigo Ahorita le doy unos dulces también ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 que vendes aquí. ¿Vamos? Sí, nos vemos. ¿Vamos? Ah, vamos, yo te llevo. Sí, gracias. ¿Va? Puedes te calentar. Pues ahí está, amigos, para que vean que la gente de aquí nos conoce y no somos, ni porque estamos grabando ahorita ni nada, pero pues ahora sí que nos quisimos meter a esta plataforma, pues ahora sí tenemos que grabar para hacerles algo de contenido, pero pues no eran las intenciones a ganar, yo siempre me caía mal eso, pero pues ahora por contenido lo tenemos que hacer y vemos qué va a pasar. Vamos a darle. Dale, patrón, cuídese. Oye. Mande un saludo para los amigos de YouTube. Muchos saludos en YouTube. Que se suscriban al canal de Antonio Carmona. ¿Suscriban al qué? Al canal de Antonio Carmona. ¿El canal? De Antonio Carmona. Ah, Antonio. Vámonos. Dios te bendiga. Gracias. ¿Cómo se llama, güey? El pendejo ese que anda con la chacri, ¿cómo se llama? ¿El ese, güey? ¿Qué? ¿Recuerdan ustedes cuando bromeamos a los borrachitos con el hombre vestido de mujer? Patrón, ¿le doy una despensita? Sí, sí, sí. No la vaya a vender, eh. No, no la vaya a vender, eh. No, no la vaya a vender. Ay, para que se haga un atuncito y algo. Va. Fíjese. Va. Dejase. No, no la vaya a vender. No, no la va a vender. No, no la va a vender, eh. No, no la va a vender. Gracias. Ahí, bueno, sigue. Gracias. ¿Qué es eso? Sí, sí. No la velo. No, la velo. ¡Gracias! ¡Tenemos la suerte! ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego! Amigos, aquí ya encontramos un señor. Vamos a ver si regalale una despensa, a ver si no las acepta. Nada, jefe. Que le sirva. Igual. Hasta luego. Gracias, igualmente. ¿Sí? Sí. Sí pesa un poco, ¿eh? Miren. Esperemos que le sirva. Es poquito, pero... Con mucho cuidado. No gusta que se la llevemos, ¿no? No, la llevamos nosotros. Muy bien. Sí, hasta luego. Pues bueno, amigos, ya vieron un poco de lo que pasó entregando las despensas. Ya vieron ustedes la reacción de la gente. Mucha gente no nos acepta las cosas. Lo toma mal, pero nosotros lo hacemos de todo corazón. Y recuerden que si les gustan estos videos, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Y recuerden que yo soy Antonio Carmona. Gracias, Guillermo. Yo soy el Godot. Gracias, Guillermo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!